Hola, buen día. Mi nombre es Omar Aguizales. Yo soy consultor clínico de la marca Woodpecker. Voy a estar explicándole un poquito más cómo funciona el equipo de implante. Viene con unas 8 memorias, de las cuales las 6 primeras memorias son para colocar el implante, como lo dice la imagen. La primera es para posicionar el implante. La segunda es para profundizar el nicho. La tercera es para ensanchar el nicho. La cuarta es para el alisado de las paredes. La quinta es para posicionar el implante. Y la sexta para colocar la tapa de cierre. La séptima es una memoria que nos permite usar el contraángulo multiplicador para cirugía. El equipo trae 40.000 revoluciones y 80 N de torque. Y la octava es única y exclusivamente para agua, es decir, el contraángulo se lo va a botar agua. La capacidad de agua son 110 ml por minuto. Y vamos ahora a esta parte donde, si nosotros queremos modificar, aumentar o disminuir la velocidad y el torque, podemos hacerlo y seleccionamos Memory. El contraángulo viene un contraángulo 20 a 1. Como les comenté, la cantidad de agua que viene es 110 ml por minuto. Y venimos con esta última memoria que es FIR, si es hacia adelante o hacia atrás, forward o reverse, para así evitar que se nos atasque la broca. ¡Gracias! ¡Gracias!